Cabrera, vamos a hablar, quiero hacer una explicación de cómo debemos de seguir combatiendo la corrupción a pesar de la pandemia del COVID-19, porque la corrupción, como lo he dicho en otras ocasiones, es la peste más funesta, lo que más ha dañado a México. Entonces, tenemos que seguir atendiendo la pandemia del COVID-19, pero no dejar de lado el que desterremos de México la corrupción. Vamos a resolver las dos cosas, les diría que casi al mismo tiempo, vamos a que se vaya apagando, se vaya bajando la pandemia del coronavirus que tanto daño nos está causando, tanto dolor, tanto sufrimiento para los que han perdido a familiares y tenemos que seguir con las medidas que se están tomando, actuando con mucha responsabilidad para enfrentar esa pandemia. Y al mismo tiempo, seguir combatiendo la corrupción, la peste de la corrupción. Hay quienes no han asimilado, no han internalizado el daño que causa la corrupción a México. Yo desde hace muchos años he sostenido que es el principal problema de nuestro país, es lo que más ha dañado, es lo que ha dado al traste con todo, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay esta monstruosa desigualdad económica y social que estamos padeciendo. Por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. De modo que, sin dejar de atender la pandemia y otros problemas, tenemos que seguir en el combate a la corrupción. A los dos tipos de corrupción. A la corrupción del gobierno y de la asociación delictuosa que se hace con empresas, con los llamados hombres de negocios, la delincuencia de cuello blanco y también la corrupción que se promueve para alentar a la delincuencia organizada. Delincuencia de cuello blanco y delincuencia organizada. En el caso de la delincuencia de cuello blanco hay dos asuntos relevantes en estos días. El caso del señor Lozoya, que fue director de Pemex, que está como testigo colaborador y va a informar de cómo se trajeron sobornos para comprar la planta de fertilizantes a altos hornos en México. Se le compró esta planta, el gobierno le compró esta planta. Decía yo hace unos días que cuando les conviene son privatizadores. Y también cuando les conviene son estatistas. O sea, cambian de chaqueta. La verdad que lo que son, podríamos decir, son unos reverendos corruptos. Entonces, compran esta planta, que estaba convertida en chatarra, pagan más de 200 millones de dólares de sobreprecio. Esto se lleva a cabo en el gobierno anterior. Pero también este señor Lozoya tiene que ver con la entrega de contratos a Odebrecht. Esto se dio en el gobierno de Felipe Calderón. Les entregaron contratos también muy buenos, contratos juzgosos para Odebrecht. Contratos leoninos. Es decir, donde el particular saca provecho y pierde la hacienda pública, pierde la nación. En este caso se construyó una planta de etileno en Coatzacoalcos. Les dieron el permiso, pero no solo eso. Les vendieron gas de Pemex a 30% menos de su valor. Y además, si Pemex no entrega el gas puntualmente, tiene que pagarles multas. Imagínense ese tipo de convenios, ese tipo de contratos. Subsidios. Por eso hablo de que son muy hipócritas, porque cuando se instauró el neoliberalismo, se satanizó los subsidios. Se dejó sin apoyo al campo precisamente porque no había que dar subsidios. Cuando en otros países los productores reciben subsidios de sus gobiernos. Pero aquí dijeron no al subsidio. Sin embargo, en este caso y en otros, pues, entregaron subsidio. El caso más emblemático de subsidio es el del FOAPROA. El de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Imagínense el subsidio que se le da a un grupo, a una minoría. Bueno, en el caso de esta planta de Odebrecht, se da ese subsidio. Pero no solo eso, se les permite que reciban crédito de la banca de desarrollo nacional financiera. El Banco de Comercio Exterior, que son bancos públicos, le entregan créditos a Odebrecht. A cambio, los de Odebrecht entregan soborno a funcionarios. Todo esto al amparo del poder público. Llegaron a hacer una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos, con la presencia de Felipe Calderón. Bueno, eso está ahora ventilándose porque uno de los actores principales, el señor Lozoya, para que se les bajen las penas, que le quiten penas, castigos, está dispuesto a hablar. También va a decir cómo sobornaron a legisladores. Senadores para que aprobaran, levantaran el dedo, levantaran la mano, ya no, ahora es todo electrónico, y aprobaran la llamada reforma energética. Cómo le entregaban dinero a senadores para que aprobaran la reforma energética, que es lo mismo. Un buen negocio para particulares, un mal negocio para la nación. Menos producción petrolera, menos generación de energía eléctrica, aumento en los precios de las gasolinas, aumento en los precios de la energía eléctrica, y canasteo para los particulares. Entonces, esa corrupción se tiene que terminar. Otro tema, también de...